bien ya estamos de regreso con el cortometraje de esta semana en nuestro programa Manuel mira Víctor yo yo creo que hemos visto muchos cortometrajes aquí en en el programa y realmente yo quería y les pedía te pedía a ti y al director a Juan que pudiéramos repetir uno por más que nada por lo esperanzador que trae por el mensaje esperanzador que yo lo encuentro muy bonito y es muy importante para fin de año y un año que fue relativamente duro para todos económicamente eh eh tuvimos acá en la quinta región un 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 incendio que dejó a mucha gente eh sin casa cosas así yo creo que necesitamos eh ver algo que nos traiga esperanza y por eso yo escogí este y pedí que se repitiera este este corto si en realidad como bien lo dices tú lo pediste este corto lo vimos en la navidad pasada si mal no la navidad del dos mil veintiuno si mal no recuerdo se llama dar alegría a los demás y no es un cortometraje común y corriente fíjate que las grandes empresas a nivel mundial están haciendo unas súper producciones de cortometraje para promocionar su producto sin dimensionarlo correcto y eso es una yo creo que podríamos hacer incluso un un programa con bloques de esto porque ya en las primeras fueron como curiosidades la segunda fue como entretenido la tercera fue como un poquito más pero promocionemos así pero ya es como costó fundamentalmente en Europa aquí en Chile no hay hay algunos cortos algunos comerciales que parecen cortos que son generalmente de automóviles pero vienen de Japón o Estados Unidos y este es un cortometraje español de la lotería española que en cada navidad se hace una gran lotería donde se hacen multimillonarios el español que se lo logra ganar y tiene que ver con eso pero si usted lo ve como una pieza audiovisual unitaria si no le contamos todo este preámbulo a lo mejor no se dan ni cuenta que es de la lotería española es posible no digo que no se dé cuenta pero pero eso indica que las grandes empresas ven el potencial que tiene el cine como vehículo de comunicación y eso generalmente no se habla o no se comenta así que quiere parece que veamos este corto que se llama dar alegría a los demás los demás no se comenta así que no se comenta así que se comenta así que no se comenta así que no se Gracias. 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 incluso esperando yo creo que todos en la mañana tener ese minuto, qué cosa, qué genialidad se le iba a ocurrir para el otro día, con qué nos va a estar esperando, yo creo que eso hace que ellos de cierta manera se unan y no lo olviden porque realmente a él casi ni lo veían porque él era el rondín nocturno finalmente, pero él se hace presente hacia los demás de esta manera, trayéndole todos los días un granito de alegría. Sí, interesante lo que dices tú, primero partiendo por saludar a toda la gente que está de guardia, imagínate hoy sábado 31 de diciembre, al guardia que le toca el turno que entra por ejemplo a las 20 horas, este año no va a haber fuegos artificiales pero cuando hay, él se entiende a lo lejos las detonaciones por ejemplo de los fuegos y él en una empresa solo que tiene que hacer la ronda marcar igual, será muy noche año nuevo, pero los guardias generalmente tienen una llave que piso por piso, así que en un edificio piso por piso tienen que activar la llave para que quede registrado que hicieron la ronda nocturna. Correcto. Es bien complicado y estar ahí solo en la noche es más complicado entonces creo que una buena cotación la que haces tú con respecto a que no mucha gente lo ve y es más, muchos de estos guardias nocturnos casi ni se conocen con la gente que trabaja en diurno sé de un caso por ejemplo que alguna vez el guardia nocturno tuvo que ir a cobrar o hacer un papel o cobrar algo y alguien le preguntó, ¿y usted quién es? ¿o qué necesita? Le dijo, no, si yo trabajo soy el guardia nocturno o sea, así de complicado porque es complicado así es así que ahí estaba el corto y que demuestra que la factura del corto es muy buena, buen diseño, buena grabación buen relato un guión interesante se trabaja muy bien el contraluz la profundidad de campo o sea, yo lo encuentro bueno, muy bueno Sí, lo que a mí me gusta también es que aunque es un corto antiguo tiene muy bien desarrollo de la gestualidad de los personajes de los personajes creados por computadoras los CGI ya está bastante tiene una delicadeza en el diseño y en el movimiento de los personajes especialmente en las expresiones que es bastante interesante de este corto Bueno, ahí estamos entonces con el corto de esta semana